Buenas chavales, estamos aquí una vez más en The Walking Dead y lo dejamos justo por aquí cuando perdimos a Clementine en la casa donde estamos en Sabana Estuvimos en la ciudad esta que estaban los saqueadores, los que no admitían a ancianos ni a niños y ya saqueamos aquel pueblo Conseguimos una batería y conseguimos también unas jarras, unos bidones de gasolina para el barco que encontramos en el garaje de la casa que estamos en Sabana Así que bueno, Clementine parece que está desaparecida, hemos encontrado un walkie talkie y Liz está dirigiéndose a él Esto aquí lo dejamos en el anterior episodio, ¿vale? Radiotransmisor receptor Vamos a coger el walkie talkie, que es lo último que le quedaba a Clementine y ahora ya no sabemos cómo nos vamos a comunicar con ella Ahora pues tocará buscarla o algo así, no sé Pero bueno, es una gran putada, lo sé ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Qué susto, tío! ¡No me jodas! ¡Oh, no me jodas! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No puede ser verdad, tío! ¿Lee? ¿Estás aquí? ¡Lee! ¡No me jodas, macho! ¡No me jodas! ¡Has mordido a Lee, macho! ¿Estás locado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es seguro! ¿Lee? ¿Dónde está Clement? Ella no está en su habitación. Vernon no está en la casa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cuál es la sangre? ¡Oh, Dios mío! No hay manera. ¡No! ¡No hay manera! No hay tiempo para preocuparme conmigo. ¿No hay oportunidad de que ella se caminó por su propia? No. No hay manera. ¿Quién la diablos la llevó? No lo sé. La última noche, Vernon vino a mí y le pidió que la llevara conmigo. Dice que sería mejor. ¡Hijo de mierda! Sabía que no podíamos confiar a esa mierda. ¡Vamos a encontrarla! Ok. ¿Qué necesitas de nosotros? Seguramente. No sé qué hacer. Necesito tu ayuda para encontrarla. Necesito vuestra ayuda. Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si todos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? Todos somos responsables por Clementine. Y en tu condición, no lo podrás hacer a ella en tiempo. Ella necesita morir. Todo de ella. Esa es una buena idea. Sí. ¿Qué estamos esperando? Gracias, chicos. Lo aprecio. ¿En serio? Siempre he estado ahí para mí, Lee. Siempre he tenido mi espalda cuando me importaba. ¿Qué tipo de amigo sería si no estuviera ahí para ti ahora? Dice o no, estoy conmigo hasta el final. Puedes contarme. ¿Veis, tío? Como todo da su fruto. Siempre hemos ayudado a Kenny y ahora él nos ayuda a nosotros. De lujo. ¿De lujo? ¿Qué es el barco? ¿Vamos a dejarlo solo sin guardar? Si alguien lo tomara, ya lo harían. Además, ¿qué opción tenemos? Me van a ayudar, tío. Bien. Me gusta. Ah, es que tienen que ir muy al tanto. A ver si me voy a convertir. Y se va a liar. Vale. Estamos en las alcantarillas por donde vinimos al búnker. Vale. Estamos en las alcantarillas por donde vinimos al búnker. Hay que estar al tanto. Igual estos son los que se la han llevado. No. Aquí no hay nadie. Se han ido de aquí. Se han ido de aquí. Seguramente se la hayan llevado estos. Pero seguramente. Parece que se han ido de aquí en una asa. ¡Vernan! ¡Suscríbete! No tiene que haber ningún problema aquí. Solo que quiero es la niña. ¡Graciala y nadie necesita que se le falle! Para saber dónde están, tío. Se empieza a encontrar mal ya. No jodas. Zombies fuera. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Fernan, hijo de puta. ¿Quién es? ¿Quién es? No es Vernon, no es la misma voz. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, no la lastimes. ¿Qué quieres de mí? Continuará. ¡Bien! Vale, The Walking Dead, episodio 5. El tiempo se agota. Vale, pues ahora vamos a empezar el siguiente episodio, ¿vale? A ver, el niño en el ático. Mataste al niño que estaba en el ático, tú y el 74 lo hiciste. Juramento hipocrático. Lo mentiste o amenazaste a Berno. Tú y el 66 fuiste racional y honesto. No está mal, solo un casta. Trajiste al Clementine contigo. Tú y el 73 la trajisteis. ¿Por quién doblé las campanas? Dejaste que Ben cayera su muerte. Tú y el 33% los dejasteis ir. Ah, pues la gente lo ayudó. Vaya. Le mostraste la mordida al grupo. Tú y el 80% le... ¡Wow! El 80%, chaval. Menuda locura. ¿Quién acompañó a Lee? El 13% fue... Ah, esto es en cuanto al juego. O sea, supongo, ¿no? A los que salvaste y a los que no. El 13% fue la chica esta, Kenny y el Omid. El 10% fue Ben. O sea, Ben lo querían como el último... El último hombre, ¿no? Como el cebo para Lee cuando se convirtiera. El 12% fue con Kenny y con Ben. El 16% con todos. El 6% fue solo Lee. El 18% fue con Kenny. Pues el 18% es un montonazo, ¿eh? O sea, vaya tela. Vale, pues vamos a darle un momento aquí al escape. Vamos a irnos al menú principal. Vamos a empezar la siguiente, es decir, el siguiente episodio. Jugar. Episodio 4. Jugamos. El tiempo se agota. Y este es el último episodio de la historia de The Walking Dead. Luego vendrá el DLC de 400 de 400 días. Vale, van a enseñarnos lo que vimos en el anterior episodio. ¿Qué si mis padres estén a casa y no estoy ahí? Ahí. Tengo mi walkie talkie en caso de que intenten eso. Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas. Aquí, puedes tener algunas también. Pero estaríamos en Savannah y mis padres estaban en Savannah. Siempre quedan en el mismo lugar cuando van allí. ¿La casa de Mars? ¡Sí, eso es lo mismo! No llegaste a la ciudad de la carretera, ¿verdad? ¡Tenemos que ir! Sí, ¿por qué? ¿Clementine? ¡Clementine! ¡No! 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 ¿Qué tipo de amigo sería si no estuviera ahí para ti ahora? Clementine. ¿Qué tipo de amigo sería si no estuviera ahí para ti ahora? ¡Verdad! ¡Suscríbete aquí! No tiene que haber ningún problema aquí. ¡¿Qué tipo de amigo sería? ¡Verdad! ¡Lo quiero es la chica! ¡Dale a la vuelta y nadie necesita que se acudiera! ¡¿Que?! ¡Clementine! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¡Verdad! 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 ¡¿Quién es esto?! ¡No es Vernon si eso es lo que te piensas! ¡Verdad! 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 Vale, esto tiene que ser terminado. ¿Qué cojones? ¿Me van a cortar el brazo? Espero que no se equivoque de manos Me van a cortar la mano Eso sí Va a ser un montón de sangre ¿Qué si muere? Entonces el resto de nosotros Vamos a ir por Clementine Y sacamos la mierda de Savannah Vamos a hacerlo Quizás funcionará Es un gran riesgo Sí Tiene que ser una puta Vivir sin brazo Y encima Saber que estás... Eh... Estás vivo, estás... No hay anestesia, no hay nada Serioso Vas a morirte del dolor Te están cortando una extremidad Es dificilísimo eso Es muy jodido Se acabará antes de que me de cuenta, carajo No me cortes demasiado cerca Se acabará antes de que me de cuenta, carajo Se acabará antes de que lo sabes Solo tengo que entrar Me dio mal rollo, tío Me dio mal rollo lo del canibalismo Allí en la granja Fue más fácil cuando pensaba que fuera No, si lo hacéis vosotros os lo hago yo Lo hacéis vosotros os lo hago yo Oh, Dios Bien Voy a ir lo rápido que me puedo Eh... Si no sobrevivo esto No sobrevivo esto ¡Que mal rollo, chaval! ¡Tienes que quedarse tranquilo! ¡Puede! ¡Hala, Dios mío! ¡Hala, Dios mío! Vemos que quizás te perdonamos. Has estado fuera un tiempo, hombre. ¡Los brazos en fuego! Aún puedo sentir mis dedos. ¡Hala, Dios mío! ¡Oh, esto suena más de lo que podías creer! ¿Crees que podrás viajar? ¡No! ¡Has perdido la sangre! ¡Sí! ¡Bien! ¡El elevador está abierto! ¡Vamos! Traeré la derecha. No quiero respirar a nadie. Solo porque te corten la mordedura vas a sobrevivir, en teoría. Pero como no existen zombies en la realidad, pues no... No se sabe. Sí. ¡Suscríbete! ¡Hala, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo, đyttité! ¡Suscríbete! Royal Warpola, Núñez! ¡Suscríbete! En un fastidio y mate, poca k aurait. ¿Me permite que el factor del cual no lo había escuro? Tá todo éxito no es la unidad digamos. Claro. Deberíamos bajar de este techo. Tal vez podamos esperar una oportunidad. Clementine está ahí fuera. Clementine está ahí fuera. Seguimos en cualquier lugar. Seguimos en todo eso. Vamos a ir a ella, Lee. Hacemos lo que debemos. Veamos, vamos a ir a nuestras barras y ver si podemos encontrar una manera de hacerlo en la ciudad. ¿Bien? Bien. No creo que podemos ignorar lo que le pasó a Lee. Él ha perdido mucha sangre ahí. Si encontraste a ti siendo vendedor, o... ...parece, tienes que dejarnos de saber. Necesitaríamos una bolsa de sangre. Ok. Probablemente solo debemos ir un poco más lento. Y sé que no podemos tener peso. Así que... No me tratemos como yo soy. No nos vamos. ¿Ahora qué? Seguimos y encontramos una pequeña chica ahí. ¿Verdad, amigo? Ahora, vamos a buscar nuestras barras. A ver... Habrá que buscar... ...algo, ¿no? El hospital debe haber salido de médicos. Esto lo pusieron en plan de... ¿Eh? ¿Una escalera? Lo pusieron en plan de que no vengan al hospital porque no hay nada. Solo hay zombis. Hay una escalera, está bien. La podríamos utilizar igual para bajar un piso o dos. Y así ir bajando poco a poco. Ah, mira, aquí hay otras escaleras. Eso parece como Crawford Square por ahí. ¡F*** ese lugar! Lo hicimos en nuestro barco, pero... Llegamos a Clementine y regresamos. Cuidado que se usa su jaceta de vida, ¿vale? Algo me dice que no quiere. No quiero. Él o ella ha salido de cualquier accidente que sucedió. Eso no realmente significa mucho. No quiero hablar con Krista. Está aquí Omid también. No hay nada por aquí. Al parecer tampoco para ver. Está el campanario. A ver. ¿Qué pasa aquí? La torre de bellas. Eso es lo que pasa. Hmm. Sí. Eso podría ayudar. No de manera. Es más elevado que esta ruta, por empezar. Y si la escalera... Tampoco está muy lejos, ¿no? Está cerquita. Bueno, entre comillas, ¿no? ¿Podemos utilizar la escalera hasta que había aquí? Por lógica, vamos. Supongo. Igual no la podemos utilizar, creo yo. A ver. La escalera, por favor. La escalera, mira. Me la puedo llevar. Seguramente sea para el campanario. Vale, 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 vale. Tengo con cuerdas. Están todos los sujetos puestos ahí a tope. ¿Tienes alguna ayuda con eso? Oh, Dios. Están todos puestos justo para hacer la acción que tienes que hacer. O sea... Voy con un brazo a tope. Ya me podrían ayudar los otros, tío. Me ven aquí con un brazo poniendo la escalera, macho. No lo sé, ¿verdad? Hmm... Pues no lo sé, ¿verdad? No, no. Déjame hacerlo. Si tenemos que decidir quién toma un riesgo como este... Debería ser el hombre que tiene lo menos que perder. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Me llamo de nuevo? Entonces, nos hemos decidido. Ok, pues... Vale, pues... Vamos... Para allá... Algo me dice que no me gusta. No me gusta nada. Ya podrían los otros aguantar también la escalera un poco, ¿sabes? Porque el hombre en una armada que intenta... Ahora, duerme conmigo. Esa cosa se ve un poco riqueta. Quizás mantienes esa mierda a ti la próxima vez. Si. ¡Saltar! ¡Hala, chaval! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quisiera tener una otra mano. ¡No, chaval! ¿Tú intentes encontrar otra manera fuera de ahí? ¡No, chaval! ¡El accidente está cerrado! ¡No, chaval! ¡No! 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 ¡Vamos, fíjate! ¡No! ¡No! ¡Están llegando! ¿Por qué estás pasando de este camino? ¡Tenidos de ellos! ¡Jesús! ¡Ahora vuelve aquí! Creo que tengo que saltar. No hay camino de vuelta. Puedes hacerlo, pero no es tan distinto. Tampoco pasa nada. No pasa nada porque está en altura. Ya sabéis, ¿no? Las cosas estas matemáticas. Vamos a saltar. Me dice que no voy a llegar. Algo me lo dice. Salta. No, 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 no. He llegado. Ole. Señor. Y con un brazo, eh, ojo. Tiene más mérito aún. Bien, tío, bien. Solo hemos conseguido, joder. No está tan mal. Yo pensaba que ni siquiera lo conseguiríamos. Ojalá, aquí está la casa. Adiós. Menos. Menos recibimiento, tú, Deli. Menos recibimiento, tú, Deli. No está al bote. Mierda. No está al bote. ¿Qué? No está al bote. No está al bote. Vengan. Solo vengan. Vengan. Bueno, no estamos llegando a vernos para estar conmigo. ¿Quién? ¡F***! ¿Cómo puede esto haber sido? Es un hombre en la radio. El hombre que ha hecho a Clem. Se han ido. ¡Mierda! Se han ido. Vengan. Relácten. Hey, chicos. No. No fue el hombre en la radio. Fue Vernon. ¡No de puta! ¡El abuelo! ¿Los invalides? Las acciones contradicen tu caracterización. Pero sí, los invalides. Él es cierto. No son invalides. Son solo personas. Las personas que han estado lidiando con situaciones malditas, incluso más de lo que nosotros. No, no tenemos que caer en nosotros. No puedo creerlo si su deseo era un c***o volvido. Cuando los encuentro, les voy a romper. No puedo creer que nos hicieron. Es enfermo. Es realmente. Usan tu simpatía para enfermos, gente. Y luego nos golpean en la cara. No usaron nada. Hicieron lo que nadie hubiera hecho. Estaban viviendo como gafas y estaban llorados. Eso es. Se dice que se siente malo. Nos dejando y a Clementine detrás. ¡Nos c***aron! Nos toca ahora ir en busca de ellos. ¡Joder, macho! Trabajo tras trabajo. Oh, Meade. ¿Puedes ir por la pestaña y dejarnos en el jardín? No deberíamos estar fuera en la abierta. Sí. En fin. Esto no está sucediendo. Todo lo que se s***o. Clementine todavía está ahí. ¿Entonces tenemos a Clementine y luego qué? Nos tenemos que salir de las c***as. Estoy terminada con las c***as. Vamos a ir a la c***a y vamos a hacerlo. No quiero volver a salir de nuevo. Entonces no. ¡Va a tu propio camino! No tengas la compostura, ¿no? Que no se pongan nerviosos porque si no... Nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Al campo. Al campo. Al campo. No, a Meade y Cristal les gusta eso. Si. Tenemos que salir a unos espacios abiertos. Sabes que eso es lo que estoy. Esto es c***o. No podrías incluso estar aquí. Así que... Con todo respeto, Lee. Su opinión no lleva mucho tiempo. Hey. Es aún su pequeña chica ahí. Ella es número uno. Es el fin de eso, ¿ok? Pero... ¿Qué tal? Hostia... ¡Oh, c***o! ¡Aquí vienen! ¡En la casa! Para... Por si no era suficiente... Un montonazo de zombis. Claro. Pues si. Acaban de entrar. Ventanas a los cuartos delantero. Vale. Kenny... Mueva muebles. Vale. Eso es lo que pensaba. ¡Omid! ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¡Puertas delanteras! ¡Lee! ¡Puera! ¡Puera de sus c***os brazos! ¡Tiene que haber un cuchillo o algo ahí! ¡Puera! Vale. Un cuchillazo. Además de carnicero. ¡Vámonos! Una menos. Otros. Dedos. Otra mano. Otra mano. Toma. Vale. Cerrado. Bien. Arriba. Este lugar aguantará. Nos escondemos. Prepárense para pelear. Este lugar parece estiroso para mí. Creo que estamos bien. Arriba. Desde arriba, ¿no? Venga. Robusto. Un cojón. Eh. Mirar. Es la mujer de cáncer. Para arriba. Hostia. Esta es la mujer esta de... De cáncer. Del instituto. Ha llegado hasta aquí. Vale. Homie disparando a saco. Vale. Homie disparando a saco. Vamos a meterlo al... A la escalera, ¿no? Esto. Para arriba no pueden escalar. Los zombies no escalan, así que... No. Supongo que habrá que dejarlo en el... Todos lleguen al final de la escala. Esto va a despegar. Pero lleguen al final de la escala. Y... ¡Vamos a la mierda! No podemos dejar a nosotras caernos. Hacemos tantos como podamos. Cuando vemos una abierta, vamos a hacerlo. ¿Cuántos boletos tenéis? Tres. Tres. Cinco. Ocho. Cuatro. Doce. Madre mía. Solo tenemos doce balas. Vamos. ¿Dónde están los zombies? Ahí hay uno. Vale. Ya me quedan menos balas. Tienen un montón, tío. No me quedan balas. No. ¡Estoy fuera! Me también. ¡F***! ¿Dónde vamos? No hay una abierta. ¡Ahhh! Venga, nosotras. No hay una abierta para casa. ¡Vamos! 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 Subir. La pistola. ¡Qué mierda! ¿Tienes la oportunidad de obtener a Clem y acercarnos a esos malditos? No lo sé. Quizás. No vamos a salir a través de esta ventana. No deslaces, no acceso a la ropa y a 30 metros hacia abajo. ¿Quién tiene alguna idea? Espero que este hombre lo haría. Tiene un herido de recursos sobre él. Dixon Kint III. Industrial... Meade Krista. Solo intentamos alegrar el tono. Necesitamos soluciones, no jokes estúpidos. Lo siento. Entonces... No hay idea, entonces. ¿No podemos irnos de vuelta a la casa? Tengo una arma. ¿Qué más hay que tener? No, no, no. Tiene que ser un maldito maldito. No estamos bien a Clem y acercarnos. Hey. Estoy bien. Estás caliente. Estoy bien. No... Por favor. Por favor. Por favor. Estoy bien. Estoy donde mis padres. ¡No! ¿Qué significa eso? Está en el hotel. En donde estuvimos nuestros padres. No se ha ido. Pero aún. Sí. Sí. Tenemos que empezar a pensar más que simplemente Clementine cuando se trata de nuestra... ...ergencia. ¿Qué significa? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Ese es el punto. No sabemos. Ok. Ahora tu vida depende de eso. ¿Cómo saliste de aquí? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Espero. Creo que debemos tener una conversación adulta sobre lo que pasa si Lee toma otro desplazón. Hey. Mira. Podemos estar mirando una situación de Larry aquí. ¿Quién es Larry? No importa. Mejor no hables de Larry... ...del viejo. No hables del viejo. Del motel. Que la puedes liar. Lee. No estoy advogando de nada aquí. Pero ¿cómo es esto? También estamos trabajando sobre Clementine que olvidamos de lo que te ha pasado. Estoy muy feliz de que te vayas a mirar. Por Clem. Esto es genial. Relájate, Lee. Esto está fuera de la mano. Estás escuchando a mí. Nosotros vamos a volver a Clementine, con o sin ti. Porque no me he perdido todo para morir porque éramos estúpidos. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame, hijo de puta! ¡No me hesite! ¡Lo voy! ¡Lo voy a dar! ¡Ojo, le iba a dar! ¡Claro, señorita! ¡F***! ¡Qué cabrón! ¡Él lo mid! ¿Qué pasa? ¡Qué cabrón! ¡Está podrido! ¿Y qué? ¿Qué está en la otra parte de esta pared? ¿Una caída de 30 metros? ¡No! Esta mansión se mueve contra el otro lado de la puerta. Podemos ir de una mansión a otra sin necesidad de bajar abajo. Podemos pasar a la otra casa desde aquí arriba. ¿Es imposible? ¡Oh! Buena idea. Muy buena idea, eh, además. Hacer un agujero y pasar, ¿no? Bien, tío. Bien. Me gusta la idea. Bien, me gusta. Vale. Lo siento. Vamos a pedirle disculpas. Son amigos, tío. No, 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 no. No hay que rayarse. Y el otro lado leí a la pared como si no hubiera maña de nadie. Estoy feliz de que nos dijiste cuando nos fuiste. Eso sería fácil no. Sí. Bueno. Probablemente te habrías dejado ir sola si no nos dijiste. Lo que hubiera sido un error. Si yo fuera yo, me hubiera miedo de mal. Lo estaba. Si tú fuera yo, me dirías tres metros más. Lo estoy. Lo estaba. La cosa es que... Lo ha pasado tan rápido. ¿Has casi golpeado a alguien en una cruzada? ¿Has casi? Su licencia fue suspensada. Dos veces. Solo... ¡BAM! La cosa estaba en mí. Nunca lo vi. Como alguien en tu lugar blindo. Es tan extraño. Continuo haciendo un doble take en tu brazo, esperándolo estar allí. Esperando que lo que sea en su lugar, también. ¿Qué piensas las probabilidades de eso? No lo sé. Sé que todo el mundo está preguntando. Incluso si se despegue el proceso, estaría feliz. No lo dices. Entonces, cuando llegamos a este hombre... ¿Qué piensas? Solo vamos por Clementine. Nada más. Averigua quién es y por qué lo hizo. No sé si olvidamos de qué pare. Ahí está, ahí está. Rural tiene suficiente, Clementine. Y... ¿Sabes? Lo que sea que te ocurra... ¿Me matáis? Seriosamente, ¿no podemos hablar así? La toda la vez que estábamos en el hospital, podía sentir que tú piensas que eres tan bueno como la muerte. ¡Esté cortado, Krista! ¡Lo cortaste! ¿Qué bueno es para planear alrededor de ese trabajador? ¿Qué bueno es para que te despegue? No lo he despegue. Quiero que a ustedes la cuide. ¡Puérdate! No quiero que lo cuide, Kenny. Se le va mucho la pinza a veces. Relativamente feliz. No estoy haciendo esto ahora mismo. Krista. Escucha a él. Es lo que quiero, ¿ok? Bueno. Mi última decisión. Supongo. ¿Te ves bien y restado? Claro. Si no te cuentas una pierna infectada. ¿Quieres que yo lo hago? No, hombre. Puedes entrar después de mí. En fin. No has roto nada de pared aún. No has roto nada de pared aún. No debería ser largo ahora. Es bueno que estamos forzados de respirar. ¿Esto, eh, se siente mejor? Eh, ¿tú qué demonios piensas? Se sigue sintiendo, recién cortado. No se siente muy recientemente, Chop. Entonces, no sé. Kenny se siente más bien como esperabas. Quiero decir... ¿Crees que funcionó? ¿Se ayudó? Más o menos. Diría yo. Cansado, supongo. Estará cansado, Kenny. Estaré bien, Kenny. ¿Por qué estás actuando? Cansado, supongo. ¿Una botella de alcohol? No, Kenny, tío. No vuelvas al alcohol. No se lo cuentes. No hace falta. No hace falta que se lo cuentes. Kenny. Estamos terrorizados. Él va a volver y comer a todos nosotros. ¿Qué hiciste? Nosotros fuimos recursos. Larry no lo salió. No. No, no lo hizo. Lo que lo hizo. Lo que he hecho es esto. Lo que he hecho es esto. Lo que podemos hacer es ir adelante. Bueno. Saludos. No he bebido, pero... Voy a beber. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios. ¿Cómo la ha cogido, chaval? Se la ha bebido toda. Dios. ¡Estoy terminada! Vale, ya está. Un agujero hecho. Bien. No walkers. Las cosas están mirando. Seguirán. Todo el mundo mantenga un ojo. Este lugar parece que se ha cerrado. Bueno... Pasamos de todo. Eutanasia. Se suicidaron. Por lo menos es una pistola que nos puede servir a nosotros. Quizá era la lección adecuada. Sigamos adelante. Vamos a seguir adelante. Sí. Hemos visto tantas personas. No sé por qué estos pierden mi corazón. Porque sois una pareja. Igual es lo que vosotros pensáis deis una vez. Es lo que Katja hizo. Haces todo lo que pudiste. No, Lee. Les rompe los corazones. Es una fecha. Un hijo. Las personas que nos cuidaron. Lo perdoné, pero... No lo hace menos mal. No solo terminas, porque es difícil. Lo sacas. Y te ayudas a las personas que te preocupes. Así que vamos a encontrar un camino de aquí. Y a esa pequeña niña. Deberíamos ir. Tengo al menos un golpe. No lo dejamos. Vamos a cerrar el cuarto antes de seguirnos. Lee. Figúen dónde nos vamos.